Están subiendo al barco, ¿no? Parece que es el barco ese del principio del juego, ¿no? Me... Veo ni una. Dios mío. No, ni de coña. Vamos, no te pares. ¡Gracias! ¿Aquí tiene que haber una X por aquí o es que me lo parezca a mí? A ver... A ver, que no veo la cámara, coño Ah, que lo que tiene es una linterna, desgraciada ¿Vale? ¡Venga! ¡Venga! A ver, si no aclaramos, ¿para dónde coño tengo que ir? ¡Vuelve! Bueno, pues ya... ¿Lo ves? Ahora si tiro para allá me va a decir lo de lo mismo ¡Ahora! ¿Lo ves? No me deja... A ver... ¡Vuelve! ¿Para dónde coño tengo que tirar? ¡Apártate! A ver, ya me deja... Me deja ahora, ¿no? ¡Venga! Nada, no me deja, no me deja andar ¡Vuelve! Solo... ¡Apártate! Yo no sé por dónde coño tengo que tirar aquí... ¡Venga! No tengo ni idea para dónde coño tengo que tirar... ¡Vuelve! No se va, se va, se va para atrás... ¡Vamos hasta aquí hasta mañana! ¡Apártate! Nada, ¿para dónde tiro yo aquí? ¡Venga! No, yo no tengo ni idea por dónde tirar... ¡Vuelve! Ni idea por dónde coño tengo que tirar... Esto es un buf o una mierda en vinagre aquí... Por aquí... ¡No me he apuntado al túnel! ¡Joder! ¡Qué complicadito estaba esto! ¡Qué complicadito los rollos estos! ¡Joder! ¿Por aquí no puedo pasar? ¡No! ¿Entra por aquí? ¡Ahora! ¿Por qué no puedo pasar? ¡No! ¿Entra por aquí? ¡Ahora! A ver eso, ¿qué es el coño? ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¡There! ¿Qué cojones quieren esos infraplotados? ¡Tu cojones quieren esos infraplotados! Joderna ¡Mierda! A ver, ¿a qué? Joder, con esto la... ahora. La tercera semana. La tercera semana. Sí, sí. Vale. Vos vosotros. A la habitación. ¿Dónde está el bra este... metido, coño? ¿Dónde está metido este tío, coño? ¡Eh! ¡No se ve nada! ¡Danos luz! ¡Eh! ¡Gracias! ¿Qué es este puto sitio? Tío, hasta ellos parecen acojonados. ¿Crees que este barco es el loro manchú? Estamos cerca de las coordenadas. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos un plan. La verdad es que no estamos en la mejor situación para hacer nada. En cuanto bajen la guardia, hay que aprovechar y largarnos de este barco. Eso es. Está la de oxidada. Está una inyección de tétanos del fondo del mar. Ya hemos intentado huir y no salió muy bien. Hay que volver al barco. Va por Brad. ¿Qué le ha pasado? Ni idea. No tenemos tapa del distribuidor. Bras está perdido. Si no lo vamos a ningún lado. En combate. No tenemos tapa del distribuidor. Imagínate que estás hablando con alguien que no tiene ni idea de barcos. Hace que el motor... Funcione. Sin esa tapa, el Ryukov Milán está muerto. Mientras esos tíos buscan el loro manchú o lo que sea que creen que van a encontrar en esta tumba flotante, hay que aprovechar y buscar la forma de largarnos. Liz, quería decirte que es posible que me equivocara antes. Eh, ¿perdona? Puede que me haya precipitado al concluir que quizá estuvieras trabajando a dos bandas medios o algo. Perdón. Me precipité porque son tan malos contigo como con nosotros, así que... Sí. Te lo traduzco. Dice que lo siente. Bueno, yo... Me parece que voy a aceptar tus disculpas. Guay. Guay. Qué oscuro está esto, coño. Manejamos a Conrad, ¿no? A ver. Vale, no lo leo muy bien, pero bueno. Bueno, cuando te dijimos que esto sería una aventura ya rápida. ¿Por qué arrancarían esto? Sí. ¿Por qué? No. En todos los lugares moriré. Es muy...muy siniestro. Eso que coño es? Una gaza? Es muy...muy siniestro. Eh...mira lo que he encontrado. Sube! Sube! Ven, venga! Joder! Espera... A ver si puedo, aprieto. Esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. A ver aquí. ¿Qué ha pasado? 24 arqueólicos han desaparecido en las montañas de Zagros de Enigar. Aquí no hay nada más que ahora me aparece la X. Ven aquí. Quizá podamos salir si lo guardamos. No sabemos a dónde lleva el conducto de ventilación. Lleve a donde lleve. No puede ser peor que esto. ¿Quieres que tire abajo la pared? Oh, claro que sí. El hombretón del campo. Hay que crear una distracción. Esto va a hacer ruido. Esperad. Quizá podríamos bloquear la puerta. ¿Qué? Bloquear. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eh, ¿qué ha pasado aquí? ¡Mierda! Las jodidas. Las jodidas. Las jodidas. Las jodidas. Esto es lo que pasa con esto. Esto es lo que pasa con esto. Esto es la mierda que pasa con esto Oh, qué coraje, coño, que lo he hecho tan rápido esto Y tan mal Solo quiero saber qué pasó aquí Tendría que haber decenas de personas ahora, cientos ¿Cómo pudieron desaparecer? Dejando todas las sin más ¿Has oído eso? Sí, te refieres al sonido aterrador, no, no lo he oído ¿Lo has oído? ¿Era algo moviéndose? ¿Cuál era el ruido de algo moviéndose? Estoy tan asustada Tranquilo, te protegeré Sí Necesitamos la tapa del distribuidor Si queremos salir de aquí Oh, excelente A lo mejor están en la brega y preparan una fiesta sorpresa ¿Qué ha pasado ahí? ¿Aquí qué mierda ha pasado? ¿Aquí qué mierda ha pasado? ¿Aquí había algo, coño? ¿Aquí había algo allergies? ¿Aquí lo ha pasado? ¿Aquí hay algo? No lo ha pasado attraction ¿Aquí lo ha pasado? ¿Alaro acuerdo? Gracias. 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 Sí. Vamos allá. Ya. No ha sido una idea tan buena. Tío, no vale la pena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué ruido? Hola. Esto está limpísimo. ¡Muax! ¡Muax! No es momento de tonterías, en serio. No puedo más. ¡¿Qué coño?! ¿Por qué lo tocas? ¡¿Connie?! ¡¿Connie?! ¡Vegagyá! ¡¿Connie?! ¿Dónde coño te has metido?! ¡Joder! ¡Ayúdalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde me llevas? ¿Y por qué te lo di a mí? Dime a dónde vamos, joder. ¿Y por qué te he llamado a dónde te voy a tirar? Por aquí no. La cámara es una cámara aquí que no te permite... Esto va a tener que salir por la puerta. No sabes ni lo que haces. Solo sigues sus órdenes, ¿verdad? Creo que no hay que discutir ya, por lo único que tengo que ir. No hay que ir. por aquí no puedo tirar y por aquí tampoco y por aquí ahora a ver esta puerta vale sal la cara ¡Este putocillo está maldito! ¿Para dónde tenemos que ir? Un momento, aquí, Arda Un momentito Mira esto Meran ¿Eso es el nombre del juego? No sé por dónde hay Está muy oscura toda Por ahí no se puede O hay que salir de aquí Por aquí no hay puerta, sí ¿Qué ha sido ese ruido? ¿De qué estás hablando? No quiero volver a escucharte ¡Orson! Por favor, no tienes por qué hacerlo ¡Joder! Oh Dios, Dios Es decir Es muy probable que siga aquí Es que Si mueres aquí, tu espíritu se queda Anda No sabes de lo que hablas ¿A dónde han ido todos tus amigos? No sé qué cojones es todo esto Pero hay que avanzar y encontrar a Orson No sé qué cojones ¡Horros! ¡Min! ¡Mél! ¿Qué haces aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? A ver esto, que antes no me ha dejado verlo esto. No, 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 no. Yo de verdad que no veo aquí ni una mierda. Pero nada, no sé si hay puertas por aquí al lado. No veo nada. Vamos, tiene que tirar por aquí. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué coño había ahí, joder? Y la docecita esta... Eso no es buena, señor. Dios, ¿qué ha pasado aquí? 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 Vamos, soy yo Mierda Vale, bra De momento no te has perdido nada A ver qué hay aquí Hola ¿Quién hay ahí? No puede ser bueno A ver ¿Por dónde? Por aquí no puedo tirar, ¿no? O sí A ver, subimos Ya, me lo he estado oliendo yo que he tratado de cerrar Y aquí Es muy lioso, ¿eh? Muy laberíntico el juego, ¿eh? Es muy laberíntico Entonces aquí te pierdes Que te gusta Ya A ver si te pierdes Me cago en la hostia ¿Qué pasó aquí? Hola La puta negra puta Perfecto, fantástico Aquí hay algo Montaña de cadáveres Lejos Lo, 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 lo Lo, lo, lo Lo, lo, lo Unión , lo, lo 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 ¿Se ha abierto esto? Un momento, ¿esto? ¿Esto se ha abierto? ¿O es que me lo parece a mí? No, no se ha abierto nada, vale. A ver si se puede esto, ¿no? Sí. No es tan cerca. A ver. Para hacer una buena mierda. Buenas. Quizás pasaron por aquí. Yo qué sé, yo ya he pasado por tantos sitios. No voy. Y aquí. No voy. Gracias. ¿Por dónde coña tiro? ¿Esto ya lo hemos visto? No. Alex, Julia, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Fuera de aquí? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué no voy bien? No lo estoy oyendo. vamos a bajar vamos a ver qué me quiere pues está bien la cosa mira, 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 no tengo que poder pasar por ahí yo a tú no me daría la vuelta ¿qué está pasando aquí? eh, ¿qué pasa aquí con esta mierda? no, 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 no Los cutes no me están saliendo. Los cutes van muy rápido y como no sé cuándo salen, pues no me están saliendo. Pues sí que ya viene la cosa Esto es una buena mierda Algo no está bien Está pasando aquí Es que la cámara Es una de las cosillas que no me gustan del juego Aquí la cámara Tiene menos por venir que un vampiro Porque la cámara no No ayuda Entonces Dificulta mucho En un sitio tan laberíntico Como es El barco este Vamos, Chris, mantén la cabeza serena Sí, serena Por aquí no hay ni hora Aquí A ver, aquí Aquí hay algo Pero no me salta Por aquí Es que no Vamos a ver aquí Ahora Ni puta idea de lo que es Eso Un pentagrama Eso no me voy a poner a leerlo yo Ni de coña, vaya Ni de coña A ver, aquí Aquí es que me parece a mí Ah, aquí Ah, da Ah, da No me voy a poner a leerlo yo No me voy a ponerlo 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 yo A ver el piano A ver el piano Vale No entiendo Aquí hemos estado ya Aquí vi otra cosa Me parece que hay otra cosa Aparte del libro Por eso ya lo he visto Este es el libro de mierda Y ya lo he visto Y otra cosa que había ahí Que no sé lo que es Creo que no lo puedo tocar Vale, vamos a ver Pues yo no sé lo que tengo que hacer aquí Aquí Nada Y allí ya lo hemos tirado esto A ver, voy a salir a El capullo este Y si le doy otra vez Rompería todo el cristal Ya no le puedo echar más moneda Ya no le puedo echar más moneda No tengo ni buena idea De lo que tengo que hacer aquí No, no le puedo echar más moneda meinen que hay que hacer aquí No, no lo puedo echar más moneda No, no me nie ¿Y este quién coño es? Fuerza bien la pasa. Julia, bodega de Carla. Julia, ¿verdad? Julia, ¿verdad? Julia, ¿verdad? Julia, ¿verdad? Julia, ¿verdad? ¿Este quién es? ¿Este quién está aquí? Julia, ¿verdad? 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 ¿Pero los tíos que has contratado, nos están flipando? No seas rata. No querías gastarte una pasta y es lo que... Es lo que hay, unos tíos que no son demasiado buenos, y que se pasan un poquito... ¿Sabes por qué? que si te apetece cortar esto y largarnos de apoyo joder que están muy locos que nos están persiguiendo por el barco otro bien parecido a esta dios mí Mira, esta puerta no voy a entrar Todo esto ya está abierto Por aquí entra, oye ya Me está haciendo perder la cabeza ¿Y a mí? Voy a perder la cabeza ¿Y a mí? No sé qué es Pero me está haciendo perder la cabeza Perder la cabeza ¿Dónde estamos? Aquí A ver A ver, a ver a tú lo que hay ahí ahora ¿Qué coño? ¿En la botella? No parece de los que se dedican con el ejército Vale Perfecto Qué bien El capitán tenía que saber lo que pasaba aquí Bueno, pues tenemos que salir Y yo ya he entrado aquí O aquí hay algo que he tocado Esto es muy lioso Es muy lioso Tendría que echar un vistazo detrás de esta puerta Pues yo creo que sí Sí ¿Seguro? Así En serio Vale, buen vistazo ¿Y cómo coño abro esta mierda? Debo encontrar algo para forzar la puerta Vale Pues ahí me parece que había algo, ¿no? Por aquí ¿Esto? 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 Sí Al menos pesa Para la puerta Y Ah Ah, algo te hace entrar por aquí Ah, cuán yo, ¿verdad? Pero ya, hombre, por favor Dos que ustedes te quiten uno tras de otro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ha sido muy fuerte Podría decirse así No, 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 no Eh, con los cutes de los cojones Los cutes de los cojones, joder Eh, saltar Me cago en la puta Joder, rápido, rápido Fue los cutes de los cojones Esto, joder ¡Ayuda! 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 ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No! 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 Parece que se lo han cargado, ¿no? Parece que este se lo han cargado, ¿no? ¡Ayuda! 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 No sé cómo te sientes ahora No exactamente No Centrémonos en salir de aquí, ¿vale? Antes de pensar en nada más Es demasiado No puedo Y yo tampoco Pero juntos somos más fuertes Y debemos ayudarnos, ¿vale? Así sobreviviremos Ah, hola Parece que las cosas han tomado un cariz más espiritual ¿Verdad? Bueno, amigo Vamos a tener que dejar este vídeo aquí, ¿no? La primera baja Sí Eso me temo Apunta, apunta, capullo Pobre Alex Eso no ha sido nada agradable No No sé si he tenido yo la culpa con la mierda de los cutes, ¿eh? No lo sé La hay Espero Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran Muchas muertes en una noche Puedo ayudar con una pequeña pista Vale, enfuércala ya Eh... Venga, curiosidad Veamos ¿Cómo lo explico? Es posible que haya fuerzas en juego más... Científicas Y otras más... Políticas, ¿no? Menos... Sobrenaturales ¿Puede que esto signifique algo? Que no todo, ni todo el mundo, es exactamente lo que aparenta No A ver si es útil ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas? ¿O cómo se puede evitar otra... Tragedia innecesaria? Vamos, hay que seguir Hablaremos pronto Bueno amigo, pues nos vemos Un saludo Muchísimas gracias Y en el siguiente vídeo os espero Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego